Buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa que como todas las semanas de pleno pues ofrecemos el grupo parlamentario Vox en Aragón. Me permitirán que comience esta rueda de prensa pues condenando y lamentando el asesinato de una mujer de 32 años esta pasada noche en Zaragoza. Vox condena todo tipo de violencia y por eso independientemente de cuál sea finalmente el motivo de este asesinato o el desencadenante de este asesinato pues igualmente condenamos y lamentamos el fallecimiento de esta mujer. Ya centrándonos en el pleno de esta semana comenzaremos haciendo unos pequeños comentarios en referencia a la comparecencia del señor Lambán, presidente del gobierno sobre la situación en la que se encuentra la candidatura olímpica conjunta entre Aragón y Cataluña. La verdad es que la posición de nuestro grupo no ha cambiado. No ha cambiado desde el primer momento. Hemos mantenido una posición de apoyo a una candidatura en igualdad de condiciones, en pie de igualdad con Cataluña. Pero la verdad es que ante las declaraciones que en los últimos días ha vertido tanto el presidente del Comité Olímpico Español, señor Alejandro Blanco, como también las que ha vertido el representante de Aragón, uno de los representantes de Aragón, el señor José Ángel Hierro, en la comisión técnica, pues lógicamente surgen muchas dudas de cuál ha sido el grado de negociación, de qué acuerdos se han alcanzado con el gobierno de España, con el COE, cuándo se comenzaron estas conversaciones y evidentemente creemos que el presidente del gobierno va a tener nuevamente una buena oportunidad para aclarar estas cuestiones y evidentemente defender cuál ha sido su postura y también cuál ha sido la del gobierno de España. Porque evidentemente no todos pueden decir la verdad. Cuando se plantean cuestiones completamente contrarias o se defienden argumentos completamente contrarios, evidentemente alguien está faltando a la verdad o como se puede decir, alguien está mintiendo y evidentemente nosotros estamos dispuestos a llegar al fondo de la cuestión. No tiramos la toalla, creemos que estos Juegos Olímpicos son muy importantes, no queremos que el gobierno de Aragón tampoco la tire, la situación por la que ha pasado el sector de la nieve, la hostelería y el comercio en el Pirineo nos obligan, nos obligan a todos los representantes políticos hacer un esfuerzo último para conseguir que al final estos Juegos Olímpicos lleguen también a Aragón, al igual que a Cataluña, que también se lo merece igualmente que Aragón. En el próximo pleno también el grupo parlamentario Vox en Aragón queremos centrar el debate, la atención, sobre una tragedia humana, sobre un problema de salud pública muy importante como es el suicidio. Según la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, en el año 2020 se produjeron casi 4.000 suicidios en España, lo que equivale a 11 suicidios diarios o lo que es lo mismo, un suicidio cada poco más de dos horas, con un aumento global en torno al 5,74%. El suicidio sigue siendo, desde hace ya muchos años, la principal causa externa de muerte en España. Triplica casi la cifra de muertes por accidentes de tráfico, multiplica por 14 el número de homicidios y por 85 las muertes por la llamada violencia de género. Además de estos suicidios conocidos y reconocidos como tales, pues hay otras muchas muertes que, por falta de pruebas, pues no se consideran suicidios, pero que probablemente también lo sean, con lo cual la cifra probablemente sería mucho mayor. En Aragón, la media de suicidios es de 113 personas al año, lo cual sitúa unas cifras de un suicidio cada tres días, más o menos. Si tenemos en cuenta que hay, por cada suicidio, o cada suicidio de muerte consumada, suele haber unas 20 tentativas, pues estaríamos hablando de unas 2.500 tentativas de suicidio al año, lo cual es una auténtica barbaridad. Y es que además, con los datos que tenemos, lejos de frenarse esta lacra va en aumento. En el primer trimestre del 2021, los suicidios han aumentado nada más y nada menos que un 9%. Somos conscientes de que las administraciones están trabajando en el problema del suicidio desde diversos ámbitos y sectores, como es la Estrategia de Prevención del Suicidio en Aragón del año 2020 y la Guía de Prevención del Suicidio en Personas Mayores. Actualmente está en fase de proceso participativo el nuevo Plan de Salud de Aragón, que, sin ir más lejos, en el último pleno, fue motivo también de debate. Y por esa razón, consideramos en el Grupo Parlamentario de Bocenaragón que cualquier iniciativa que pretenda reforzar todas las estrategias en torno a la prevención del suicidio, pues debería de ser apoyada y debería de ser contemplada por las Cortes. Y en ese sentido va nuestra iniciativa, ese es el objetivo de nuestra iniciativa, que se basa en servirnos de la experiencia y la casuística de los últimos años y aprovechar las herramientas que nos proporcionan la digitalización, las nuevas tecnologías, las bases de datos de información y la interconexión y colaboración entre diversas instituciones públicas y privadas, servicios sanitarios, administraciones de justicia, registros públicos, colegios profesionales, inspección educativa, sindicatos, etc. O incluso también, cuando sea posible, la propia participación de las familias o allegados o asociaciones ciudadanas. Por eso, proponemos crear dentro de, o incorporar a la actual estrategia de prevención del suicidio en Aragón, una unidad técnica de trabajo multidisciplinar que tenga por objetivo elaborar un informe con unas conclusiones que sean útiles para hacer frente a esta lacra, buscando patrones, situaciones personales laborales, judiciales o sociales tóxicas o de riesgo, un informe que serviría de guía a las políticas a desarrollar medidas legislativas, protocolos a adoptar, establecer la necesidad de recursos personales y técnicos y demás estrategias necesarias para minimizar los casos de suicidio. Por supuesto, uno de los puntos importantes también de esta propuesta es disponer de los medios técnicos de acceso y de servicio a las bases de datos necesarias para que se pueda, esta unidad multidisciplinar, pueda actuar conforme a la legalidad vigente, respetando, por supuesto, la protección de datos en su manejo y, desde luego, intentando obtener la información precisa con el objeto de poder desarrollar su trabajo. Y, en último lugar, pues también creemos que es importante y que no hay que tener un especial miedo a impulsar la elaboración de unas estadísticas periódicas y fiables y hacerlas públicas para que todo el mundo sea consciente de la realidad que estamos sufriendo en Aragón y en toda España. Y, finalmente, en el turno de preguntas al Gobierno, el viernes, no hay preguntas al presidente del Gobierno, habrá preguntas a los consejeros, al consejero de Educación, al señor Fazi, le vamos a preguntar por cuál es el incremento presupuestario que su consejería tiene estimado realizar para el próximo curso escolar que asegure el número de apoyos educativos que serán necesarios realizar, especialmente con aquellos alumnos que presenten dificultades y necesidades especiales y que permita, a la vez, certificar la igualdad de oportunidades con el resto de España. Estamos ya en unas fechas casi ya preveraniegas y, evidentemente, estas previsiones tendrían que estar ya sobre la mesa, tendrían que estar ya trabajadas por parte de la Consejería de Educación. También le vamos a preguntar al consejero de Educación qué va a hacer su departamento para evitar que, de forma reiterada, tengan que ser los padres de los deportistas federales a los aragoneses los que asuman gran parte de los gastos de participación de sus hijos cuando están representando las competiciones nacionales a Aragón. La verdad es que es una situación que se repite a lo largo de los años, una situación muy lamentable y que, desde luego, dice muy poco del premio al esfuerzo que desarrollan estos jóvenes, estos deportistas, y, evidentemente, también del apoyo que el Gobierno de Aragón tiene que realizar en favor del deporte y de la juventud. Al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente le vamos a preguntar por qué medidas se han llevado a cabo desde su departamento para garantizar la salubridad del agua del embalse pantano del Val, tanto para garantizar su uso para el riego como para el consumo humano. La verdad es que es una situación preocupante la que se vive desde hace ya mucho tiempo en este pantano y el objetivo de esta pregunta es que el Gobierno de Aragón nos actualice la información al respecto. Y, en cuanto a la última pregunta que vamos a formular, también es a la consejera de Sanidad y tiene que ver con el acceso a la atención primaria. Y le vamos a preguntar qué está haciendo su departamento para corregir las dificultades, las barreras que se están encontrando los ciudadanos para acceder a la atención primaria y contribuir así a la mejora del servicio. Es intolerable que los aragoneses en múltiples puntos de nuestra geografía, porque aquí no se puede hablar ni del medio rural ni del medio urbano. Ocurre tanto en el medio rural como en el medio urbano que ciudadanos tengan que esperar hasta dos o tres semanas para poder tener cita con su médico de atención primaria. Es una situación completamente intolerable y creemos que la Consejería de Sanidad tiene que, más allá de todos los planes que se están trabajando para la mejora de la atención primaria, tiene que poner soluciones ya inmediatas a esta situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!